La emergencia sanitaria por el coronavirus impulsó en más de 90% la venta de vitaminas y suplementos alimenticios, si se compara con los niveles que se habían reportado hasta antes de esta crisis del año 2019. Vamos a platicar con Juan Pablo Fuello, él es el presidente de la ANAISA, que es la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Rogelio. Y buenas tardes al auditorio. ¿Todo muy bien? ¿Ustedes qué tal? Bien, muchas gracias. Interesados en platicar contigo, ¿por qué se disparó el consumo de estos suplementos alimenticios por la pandemia? ¿Qué tiene que ver la crisis del COVID? La realidad es que los suplementos alimenticios lo que nos ayudan es a proporcionarnos nutrimentos que no necesariamente estamos obteniendo de nuestra dieta normal, de nuestra alimentación de todos los días, ¿no? Como sabemos, los nutrimentos tienen beneficios en el funcionamiento normal del cuerpo. Nos ayudan a mantener nuestro sistema o nuestra salud en los niveles normales. Hay muchas vitaminas, Darío, que su función es fortalecer el sistema inmune, ¿no? Y es conocido que en noviembre, diciembre, que empiezan las épocas de frío, consumimos frutas y verduras que son ricas en vitamina C porque sabemos que la vitamina C tiene esta función. Con todo el tema del coronavirus, la gente está más preocupada por su salud y decide consumir o complementar su alimentación, su dieta, con este tipo de vitaminas, precisamente para tratar de mantener un estado saludable, ¿no? Juan Pablo, buenas tardes. Saluda a Rogelio Varela. Juan Pablo, ¿qué tan grande es este mercado de suplementos alimenticios y qué tan maduro lo ves de acuerdo a nuestra población, nuestra educación para el cuidado y, digamos, la prevención que debemos tener todos nosotros? Claro, Rogelio, buenas tardes. Mira, en México aproximadamente 15 millones de mexicanos consumen suplementos alimenticios de forma regular. Esto es un número bastante importante. Sin embargo, estamos hablando en porcentaje del 11-12% más o menos. Por lo tanto, estamos convencidos que tenemos mucho espacio para donde crecer. El incremento que hemos visto en los últimos años es porque la gente está más consciente de su salud y sabe o sabemos que no necesariamente nuestra alimentación es la mejor y necesitamos complementarlo, ¿no? ¿Qué queremos con esta alimentación correcta, con esta complementación? Pues, tener una vida buena, un envejecimiento saludable, llegar a la tercera edad en las mejores condiciones posibles a través de la alimentación. ¿Qué tipo de suplementos son los que se están consumiendo con mayor fuerza, Juan Pablo? Mira, a raíz de la pandemia, efectivamente, los suplementos que ofrecen vitaminas y minerales tuvieron un incremento importante en el consumo entre la población general. También tenemos los suplementos cuyo ingrediente principal es la proteína. Y eso sobre todo, pues, la gente que hace ejercicio, consume o complementa su ingesta de proteína precisamente por todos los beneficios de este macronutriente. Entonces, mi opinión es que todo lo que ofrezca beneficios en términos de alimentación y hablábamos de proteína, vitaminas y minerales, esas son las dos categorías que, en mi consideración, son las que más se comercializan y más se consumen. Claro. Juan Pablo, ¿cuántas empresas participan en la asociación? Y en lo que se refiere a los canales de venta, pues, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Claro. Anaís está conformada por 20 empresas, de las cuales 16 son fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores de suplementos alimenticios. Las otras empresas son proveedores de algunos ingredientes. Por los canales de venta, tenemos el canal tradicional del retail a través de, puede ser farmacias, puede ser tiendas especializadas, supermercados. Y además también tenemos un importante share dentro de la comercialización de los productos a través de la venta directa. ¿Cuál es el perfil del consumidor objetivo de este tipo de suplementos? Todo, todo depende cuáles son las metas que tiene el propio consumidor, ¿no? Como comentábamos hace un momentito, Darío, cuando hay una persona que necesita por su actividad física el consumo de proteína, pues, entonces, estas personas que pasan mucho tiempo en el gimnasio, que hacen ejercicio o inclusive son atletas de alto rendimiento, pues, necesitan unos suplementos específicamente diseñados para esta nutrición deportiva. En general, vitaminas y minerales es para cualquier persona y cualquier persona que no está obteniendo los niveles de ingesta diaria recomendados por la propia autoridad, pues, puede complementar su dieta para llegar a esos niveles que son los que la propia autoridad considera los necesarios para mantener un estado saludable a través de la alimentación. Juan Pablo, ahora que le comentabas a Darío el perfil, pues, de consumidores, ¿qué tanto influye, pues, el envejecimiento de la población mexicana para el consumo de estos productos? Normalmente se piensa que, pues, somos un país de jóvenes, pero hay algunos que ya nos estamos haciendo viejos. Pues, para allá vamos todos, Rogelio, ojalá que lleguemos. Y es súper importante porque nuestros hábitos alimenticios van cambiando conforme vamos cambiando en las etapas de la vida, ¿no? Sí. Nuestras necesidades nutrimentales van cambiando. No puede comer lo mismo un adolescente que está en pleno desarrollo que una persona mayor o un adulto joven, ¿no? Sí. Dependiendo de la necesidad nutricional de cada persona, debería de escoger aquellos productos, aquellos suplementos alimenticios que sean los indicados, ¿no? Bueno, este, como sabemos, y voy a poner un ejemplo particular, las señoras, después de dar a luz, pues, pueden llegar a tener deficiencias de calcio, ¿no? Y sobre todo ya cuando están más grandes. Entonces, pues, probablemente necesiten complementar su alimentación con un producto de calcio, ¿no? Calcio combinado con algunas otras vitaminas. Por ejemplo, la vitamina D es fundamental para la fijación del calcio en los huesos, ¿no? Entonces, hay que escoger estos productos de acuerdo con nuestras necesidades y productos que tengan un respaldo de una empresa que sea formal, de una empresa que sea conocida, de una empresa que sea, pues, ahora sí que pública, no se ande escondiendo por ahí. Y, pues, las empresas que forman parte de Anaísa son empresas que pueden ser confiadas en sus productos, ¿no? Bueno, rápidamente, Juan Pablo, ¿cómo se encuentra México en comparación con otros países en el consumo de estos suplementos alimenticios? Somos en América Latina el segundo país consumidor después de Brasil, por supuesto, pues, es un tema de porcentaje de población nada más. Y detrás de nosotros, los mercados más importantes en América Latina son Colombia y Perú. Pero México estamos en segundo lugar en América Latina. Bien, pues, te apreciamos estos minutos, Juan Pablo Fuello, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios. Muchísimas gracias, Rojas.